¿Estáis todos? Ah vale, si este me salía Ericka en partida Este ya está así Y otra vez también Pues lo que decía, ¿queréis a un mapa en particular? A mí me gustan las granjas, lo que pasa es que... Si hiciste alguna granja, la he invitado Por mi bien Yo tengo hueso de falange de Macmillan Eso es de la granja, ¿no? ¿Eso no es de finca? No, no sé Pone finca malmina, pero no sé cuál de datos es Un bosque rojo no estaría mal tampoco Tampoco... Ustedes tienen algo que usar, queráis Oye, si alguien tiene un bosque rojo, que la ponga Yo es que no... No, yo... Prefiero poner la tarta Yo también, así me da puntitos Ah, pues te toque lo que toque, ¿no? Y ya está Bien, yo voy a poner para salir lejos de las cosas ¿Tú vas a decir? No, 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 no... Ahí está Ahí está No voy a dar Pues voy a llevar una llave aquí del sitio, de gratis. Yo escapo por puerta. Eh, yo también hombre, pues cabrón. Ya verás. Ahora es cuando empezamos a caer todos uno a uno. Seguramente. Espérate a que no te haya visto la llave, se haya puesto a morir. Ah, me fijo. Ah, vale, no es un velo, es un velo, es un velo. Lo de los ganchos lo ha tirado el killer, ¿no? Sí. O sea, yo no lo he puesto. Lo de los ganchos. Ya. Mira. Venga. A ver si hay suerte y es una enfermera rango 20. Como yo. ¿Te imaginas? Eh, 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 eh. Yo me te pego muy bien, eh. No, no, lo has hecho bien, eh. Claro, claro. Mira, una morada maternal. ¿Dónde está? En el mapa de la cazadora, eh. Si, ¿no? Sí. Es el mapa más grande del juego. Yo creía que era de la plaga. Es igual el de la plaga, pero tiene el templo. Exacto. Ya, de hecho, la cazadora. Sí, cazadora, eh. Cruisers. No, no, repara, repara. Me ha visto, creo. No. Tengo aquí un tótem. Sí, creo que se ha ido a por ti, eh. No, a mí no está, eh. Sí, 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 sí. Cierto, cierto. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. No, 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 no. Sigue contigo? Sí. Yo estoy en la casita del medio en el motor de arriba. Mierda. Ahhh, me hice mal. Tu tanillo Muy fuerte Ok Te curamos aquí, entre los dos Vale ¿Va para allá? Sí, claro, claro Ha pegado al motor de la cárcel y va hacia el próximo ¿Está por aquí? ¿Está por aquí? Vale, vale Está ahí, mírala Tiene pipapo Vale La edad de tía y motor Señor David Estoy rompiendo un totem Sería el tercero que rompo Vale Vale Yo tengo una aquí, espérate Vale Vale, que darle un totem, eh Y así Acá Perdón, lo he hecho súper mal. Va por ti, Eddy. Va por ti, va por ti, Eddy. Bueno, pero que es Eddy la pasita, ¿no? Se va con él, ¿eh? Vale, me cura muy rápido. El motor de ahí arriba está casi, más o menos. Yo creo que vosotros no pasaría muy cerca de esta montañita, ¿eh? No, no, que te buggeas, ¿verdad, eh? Yo me buggeé, pero siendo la cazadora. Ah, bien, bien. Ah, pero siendo de killer te podés buggear también. Bien, claro. Pero tú pegas el básico para adelante y te sales. Porque yo me buggeaba y te metí con la cazadora y te pegaba el básico hacia delante y ya está. Aunque a veces cuesta. Bueno, pero hay alguna forma de desbuggearse, ¿eh? Tienes los urbinos, ¿no lo sé? Sí. Bueno, si tiene adrenalina o skin, ¿no? No hace falta, ¿eh? Yo se lo dije a Anacarpo y se desbuggeó. Lo que no sé es cómo lo hizo. Estoy buscando el último tótem. Vale, tengo el último tótem. Yo estoy por terminar el motor, si es que me ha dejado. Vale. Ya está. Yo quiero que me persiga un rato. Seguramente no le aguante nada, pero... No sé si no me aburro. Yo también. Yo voy a ir a buscar la hora un rato. ¿Cómo te viene por mí? Me ha cogido asco. Me ha cogido mucho asco. ¿Por dónde está? Está conmigo. No. Vale. No, está conmigo ahora. ¡Woohoo! Ha dejado a Triggs el bugueado, ¿eh? Eh... Uy, Triggs se desconectó. ¿Qué es todo de hacer? Estaba aquí yo con mi linterna, aquí, preparada. Pero tírame hachas, no me pegues así. ¿Estás pegando con el hacha grande? Sí. ¡Fila! Tírame, tía, a ver si te encuentro con el linterna. Se ha perdido la puerta, creo que ha un poco helado. ¿Qué coño está aquí arriba? ¡Oh, tío! Pensé que estaba abajo. ¡Oh! 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 Que lleva hijo de la luz, yo creo, ¿eh? O algo. Sí, sí. Sí, sí. ¡Tiene carnicero también! ¿Tiene carnicero también? Voy, 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 espérame ahí, y voy. ¡Ve tú, nelea! ¡Que tengo el de ese, señora! ¡Cógeme, cógeme! ¡Cógeme! ¡Cógeme! ¿En serio, no te ha visto? ¡Cógeme! 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 Hala, el motor terminó ¿Qué te haces? Te haces ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Pega el aire y me da. A mi me da también para atrás. Yo estaba me da de espaldas. Me pego un peo o algo, estamos bien. Vale, abro la otra puerta, ¿vale? Vale. Me voy a curar. ¿La abro a tope del tiro? Sí, sí, ábrela. ¿Dónde está la otra puerta? Detrás, a la derecha de la otra. ¿Dónde está la otra puerta? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! Se ha enfadado, se ha enfadado, tía. No, pues no tenía noyes, eh. Qué pena. Venga, venga, venga.